¡Batán, batán, salíme! ¡Eres, pero! ¡Batán, salá! ¡Bres, pero! ¡Batán, salíme! ¡Batán, salíme! ¡Batán, salíme! ¡Batán, salíme! ¡Batán, salíme! ¡Gracias! 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 ¡Mite otro rey juzo, Batam Taniki! ¡Gracias! 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 ¡Mite otro rey juzo, Batam Taniki! ¡Banz Christian Serrano! para que se acusen a la alcaldía. A mí, y esta es la alcaldía para que se acusen a la alcaldía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!